Hola que tal amigos de YouTube reciban un cordial saludo de parte de su amigo Joel Tengo aquí una olla de presión para cocinar De la marca Instant Pat Instant Pat El modelo se los voy a dejar en la descripción del video Y Está fallando Al prenderla Empiezan A blinquear todos los LEDs Y a tener un pitido Y aparte aparece Este código miren El C6H C6H Y les voy a enseñar Cuál es el problema Para que lo puedan solucionar fácil Cuál es la parte que está fallando Este lo vamos a Aprender ahorita Tal vez no se aprecia en la cámara Para ahí Todos los LEDs Todos los LEDs están parpadeando Y tiene un pitido Muy bien Y aquí está el C6H El problema El código este Que está generando Esta olla de presión es Porque el sensor Porque el sensor De alta presión Está dañado ¿Por qué se dañan? Porque cuando Sobrepasan el nivel El nivel de Líquido de agua En la olla Adentro Se tira Y cae Y cae ahí En el sensor Y con el tiempo Agarra corrosidad Se pega Y ya no funciona más Ahorita les voy a enseñar Cuál es el sensor Entonces ahorita Les voy a mostrar Cuál es la pieza Que está causando Esta falla En esta olla de presión Hay que remover Aquí esta tapera De abajo Aquí llevan un tornillo De estrella De estrella Se requiere De este tipo De puntas Que tienen agujeritos Miren Hay que tener siempre Puntas de diferentes Diámetros El tornillo se me perdió Y no puedo decirles Exactamente Cuál es La punta Que se requiere Pero bueno Ustedes ya le buscarán Allí Una punta Apropiada Para quitar el tornillo Pero yo Cuando lo quité Le puse uno De Un tornillo común De cruz Entonces quitamos Aquí la tapadera Quitamos ya aquí El tornillo Ahora le damos Una vueltita Y nos ayudamos Con un Un desarmadorcito Bueno Con la mano Nada más Aquí Quitamos la tapadera Es súper fácil Y La pieza Que está fallando Amigos En esta olla De presión Es la siguiente Esta es la pieza Que está Fallando Este es el sensor Uno es el sensor De alta presión Otro es el sensor De baja presión Pero vienen juntos Así es de que Cuando se falla El de baja presión Pues Es lo mismo Tiene que Como viene junto Al de alta Y Y el de baja presión Pues es una sola pieza Se compra toda la pieza Cuando Falla El de El de baja presión Sale una Un código Con la L Miren Cuando falla El sensor De baja presión Sale con la C6L La L En este caso Es el El H Es la alta presión De alta presión Entonces Se quita esta pieza Esta pieza Lleva Un tornillo Por aquí Y otro tornillo Aquí Dos tornillos Se desconectan Los cables Antes de desconectarlos Marquen bien Donde van Tomen foto Esta pieza Les cuesta Entre los 20 y 25 dólares Así es de que Esa es la pieza Que deben de cambiar Si les aparecen Los códigos Que ya les mostré Como les digo Estas se dañan Porque Les cae agua Se mojan Y se enmojecen Les voy a mostrar Amigos Para que vean Lo fácil Que es Quitar esta pieza Solamente Son Tres tornillos Y tres cables Que hay que desconectar Yo previamente Ya los tengo marcados Con pintura Diferentes colores De pintura Vamos a desconectar Este Este Usamos las pinzas Para más fácil Estos dos cables Y este Nada más le apachurramos Aquí y sale Nada más se le apachurra Y aquí están ya Desconectados A Los tres cables Y tres tornillos Que hay que quitar Amigos Quitamos este Está el primero Acá por este lado Está otro Aquí está otro Mi punta Está magnetizada Miren Nomás la tallo A un pedazo de imán Y se magnetiza Para que los tornillos Queden ahí pegados De esta manera Fácil amigos Sacan La pieza Y Pues Para su cambio Esta la encuentras En Amazon O en Ebay Tal vez También por Mercado Libre Con el modelo De la Olla Lo encuentras Les voy a dejar Allí Un enlace Para que En caso de Que lo necesiten Pues de esta manera Amigos Pues fácil se quita Y pues para ponerlo Pues nada más Se pone allí De regreso Se ponen de regreso Los tornillos Como estaban Se conectan Los cables Y listo Bueno amigos Espero que esta información Les sea de mucha utilidad Y ustedes mismos Puedan reparar Su olla de presión Sin tener que tirarla O pagar Porque estas ollas Pues cuestan Desde los 100 Hasta los 150 dólares Entonces miren Pues vale la pena Repararlos Si es que El sensor Este Deja de funcionar Este Pues todo es porque Se moja Y agarra corrosidad Y se O hace cortos circuitos Se ponen cortos Se flamean Se flamean Allí Los contactos Entonces Por eso Aparece allí Este código Pero como les digo Es fácil Quitarse Este Tres cables Y Pues en realidad Nada Yo quite Tres tornillos Pero no se necesitan Quitarlos Tres Nada más Con el tornillo Del medio Nada más Con este Con este tornillo Que quiten Es todo No necesitan Quitarse los otros dos Yo quite los otros dos Pero no es necesario Bueno amigos Después haré otro video Voy a ordenar La parte Y ya cuando Llegue la parte nueva Y la instalemos Entonces haré otro video Para que vean Que el El problema Se soluciona Cambiando El sensor De alta presión Que es en este caso El que está fallando Pero vienen Juntos Es una sola pieza Viene el sensor De Alta presión Y el de baja presión Entonces Vienen juntos Es una sola pieza Entonces amigos Hasta el próximo video Gracias Denle me gusta Y este Suscríbanse Y denle click A la campanita Donde dice Todos Para que le lleguen Todos los videos Que yo suba O sea usted El primero En darse cuenta Del video Que subí A youtube Muchas gracias Hasta el próximo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.